Cadetes de la Universidad en Ciencias Policiales, Leonel Rogama Rogama, que se rinda tu madre, realizaron la presentación de fantasía policial en Esteli. Las familias apreciaron con mucha atención la presentación y destacaron estas iniciativas, ya que solo habían tenido la oportunidad de verlo por la televisión. Es primera vez que vemos esto increíble, estuvo increíble la presentación. Para los estelianos ver esta presentación muy majestuosa de los policías, los compañeros policías, para nosotros es un orgullo contar que nuestra policía está preparada también para dar esa presentación tan hermosa. Sí he visto muchas veces por la televisión las presentaciones de ellos y me parece que los jóvenes que están fascinados con esto de la policía pueden entrar y prepararse profesionalmente y también en esta academia, Leonel Rogama. Me parece bien y esperamos que no sea la primera vez, sino que continúen con esas presentaciones, ya que nos dejan un legado cada uno de ellos, a cada uno de nosotros. Y así pues en un futuro llevar a la práctica esos ejemplos. Fue acompañada por el Cuerpo de Música. Así se conmemoran los 54 aniversarios del paso a la inmortalidad del poeta guerrillero Leonel Rogama en Esteli. Nos llena de mucho orgullo, ¿verdad? Hacer énfasis en estas celebraciones y conmemorar ese legado histórico que nos han heredado nuestros héroes y mártires. Y eso es una referencia también para nuestros futuros oficiales de policía, actualmente cadetes que forman parte de esta universidad. Esta es una oportunidad que permitió acercar a la comunidad la labor y el compromiso de los futuros profesionales en ciencias policiales. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.